Dicen a mandarte para que no sigas engañando Como te engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tú no vales los cincuenta Que yo gasté un plomo en tu vida sin ser cuenta Ay, no vales que un plomo que yo dije vale para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Ay, no vales que un plomo que yo dije vale para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Ay, no vales que un plomo que yo dije vale para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte ¡Vamos arriba! Uy, ya, ay, ya, jaja ¡Venga, déjame, déjame, déjame! Nuestra consejera de Valle Acosta Vamos arriba Cuando yo te amaba y te confiaba me traicionaste Teniste mi hambre, mi sentimiento lo sepultaste Pero te perdono porque no vale que yo me gaste Ni siquiera una mujer traidora para castigarte Ay, no vales de un plomo que yo dispare para matarte Tú, no vales de nada, vete de aquí para dominarte No, no vales de un plomo que yo dispare para matarte Tú, no vales de nada, vete de aquí para dominarte Ay, 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 ay Alejandro, mi querido alcance Ay, 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 ay Piedad Castelar, os pido Idao, Idaia, Zalini Gracias 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 Gracias.